El de la historia de los montes del Tordillo, la historia del Tordillo que vivía entre los montes escapados. ¿Por qué no me cuentas un poquito cómo es la historia del Tordillo? El Tordillo fue un Tordillo que apareció en la manada, había un animal que se creó con la manada y fue padillo. Y se juntaban los paisanos igual que yo y lo corrían, no lo podían agarrar, no lo podían ni bolear ni enlazarlo. Y se largaba en la laguna y se perdía en la laguna el caballo. Y lo pastoreaban 10 noches, 2 o 3 noches, y tenían que ahogarse porque la laguna de Cayán era nado. Y sí, y lo esperaban, y bueno, lo dejaban, se abro a agua, lo pastoreaban y él no salía. Después lo dejaron, y lo pastoreaban, bueno, a los 3 o 4 días iban, lo encontraban otro día con la manada. Era un misterio, ¿qué misterio había? Que en la laguna había como 500 o 600 metros, en el medio de la laguna, tan honda, que había descubierto que había una loma, como una loma grande, así sería como esta casa. Y el caballo de Chupaqueya no iba y se setornía ahí. Y el caballo de Chupaqueya, donde veía gente que sabía que nos estaban pastoreando, no se largaba. Cuando quedaba tranquilo, se largaba y volvió otra vez. Hasta que después lo descubrieron a algunos, pero después que había muerto, entonces lo descubrieron. Según, dicen algunos, no, que no hacían cierto, porque mi padre me lo conocía y sabía. ¡Gracias!